Como una grave falta de respeto a los electores que les confiaron su voto, calificó la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputada María Elisa Manterola Sáenz, la ausencia de los alcaldes electos de Morena a la firma del Convenio de Restitución de Policías para 23 Ayuntamientos del Estado de Veracruz y que fue convocada por el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. La diputada reflexionó que este proceder resulta lamentable cuando otros alcaldes electos colocaron por encima de sus intereses partidistas el interés de la ciudadanía, consideración que los alcaldes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena no tienen, dijo, para con sus electores. Yo creo que es una falta de respeto a las personas, a los que confiaron en ellos, a los que votaron por ellos. Creo que son, hoy faltaron cuatro municipios, fueron Coatzacoalcos, Mina, creo Jalapa. En el convenio donde se tienen que restituir las policías municipales, pero que además ves la voluntad de alcaldes que no están viendo el partido político, que están viendo el bien de su municipio y en un tema de la seguridad, un tema tan sensible que están exigiendo todos los veracruzanos, creo que su falta de interés en este tema es una falta de respeto para cada uno de sus municipios. Por su parte, la coordinadora de la bancada perredista en el Congreso Veracruzano, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapot, respondió que la ausencia de los alcaldes de Morena es una cuestión de elemental falta de educación y formación, al desatender el llamado del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares. Hasta de educación es de elemental educación, formación, el hecho de que atiendas el llamado del titular del Poder Ejecutivo, estatal. Si bien es cierto, pues nuestra Constitución establece que el municipio libre, también es cierto que esa misma normatividad llevándola a la ley orgánica del municipio, que es su ABC de los alcaldes en funciones y electos, pues establece que la policía deberá estar bajo este tomando del alcaldes. ¿Cómo te sustraes a ello? Hugo Figueroa, RTV, más noticias.